Vamos a ver. ¿Cuál es el tema? ¿Podéis atender a esto que es inglés? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la pregunta? Tú a lo tuyo, tienes ahí problemas. ¿Cómo es el tema? ¿La pregunta del tema? ¿Lo tienes en el libro? Chiquilla, la pregunta. ¿Es school uniforme o no? ¿Es school uniforme? Si seguís hablando me va a poner nervioso. Si me pongo nervioso voy a hacer cosas que no me gustaría hacer. Va a tener que venir la policía. No es una amenaza, es un hecho. No estoy para reír. No me estoy riendo. Ni para hacer bromas. ¿Te callas por favor? Ya. Vale. Y primero, ¿qué digo? Yo creo que los uniformes de school uniformes son una buena idea. ¿Por qué os parece una buena idea? ¿Por qué os parece una buena idea? ¿Por qué os parece una buena idea? Por ejemplo, porque... Por ejemplo, because... You don't have to think... No tienes que pensar... What to wear. Segunda razón. Segunda razón. People... People... Are... All the same. Y con un uniforme, no pueden ser distinguidos por marcas registradas. ¿Eh? ¿Ropa de marca? Brunch. Brunch. No. ¿Qué marca de ropa conocéis? ¿Qué más? ¿Alguna razón más para llevarlo? Que no distingue a la gente. ¿Qué más? ¿Qué es eso? Que todo el mundo lleva la misma ropa. People, but pupils, se me pone, cannot show their own personality. With the clothes they wear. ¿Qué? Cannot show their own personality with the clothes they wear. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto lo ponéis. ¿Qué más? Last but not least. ¿Esto quiere decir? Por último, pero no menos importante. People should be free in all, even in the clothes they wear. He puesto un par de razones a favor y un par de razones en contra. Que muestra su personalidad, que la gente tiene que ser libre y razones a favor y ya elegí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No lo sé. No lo sé. Bueno, os voy a poner unas ecuaciones.